buenos días buenos días cómo estás cómo estás muy bien gracias muy bien gracias y ellos ellos Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y, y, Katsy. Y, y, Katsy. Hola, buenos días. Hoy es noviembre. Hoy es jueves, el día 18 de noviembre del 2020. Sí, y si hoy es jueves, perdón, jueves, el 19, 19 de noviembre del 2020. ¿Qué día es mañana? Mañana es mini viernes, mini viernes. Sí, verdad, es mini viernes. Hoy es jueves, el 19 de noviembre del 2020. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue miércoles, miércoles, el 18, 18 de noviembre del 2020. Sí. Ok, bueno, I just wanted to say hi. I'm on my way to El Zuped, and then I'm going to go, what do you call it, I'm going to go eat some breakfast, then I'm going to upload the video to Starbucks. And I think I'm going to do the, I'll do the exercises later today, and I'll submit them. But I just want to say hi. I want to start my day off right. And since I'm going to Starbucks, they have a really fast connection. I'll just upload the video, and then we'll go from there. Ok, Dios, I, um, you're the best, you're worth it, and you're beautiful. Te amo, te quiero, te adoro. Oh, also, I, I forgot to remind you, uh, when you go on trails, there, I've been seen, because I've been on trails a lot, be careful. Um, always stick to your right, and there's a lot of mountain bikes that go really, really fast, so I don't want you to get hit by them. Um, remember, there's etiquette for, um, and I see a lot of kids doing this, and hopefully there's no accidents or anything like that. But stay to your right, and stay to one side, um, so that way you live, you, uh, the mountain bikes have room, um, to get it past. Anyways, um, I hope you guys are safe. Laura, you're the best, you're beautiful, and you're worth it. Te amo, te quiero, te adoro. Ok, chocolate. Chus, chocolate. Ok, um, I love you, I'll see you guys later, and I'll send a video later on today. When I get started, oh, I'm gonna go to, I'm gonna run really, um, I'm gonna go run up Double Peak Park, or Mountain Park, from Discovery Lake. So today's gonna be a really challenging day, and I'm gonna push my boundaries, and it'll be fun, it'll be fun, it'll be challenging, but it'll be fun. Um, so, I love you girls. Bye. 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 Hoy es jueves, el 19 de noviembre de 2020, and next week is Thanksgiving, y mañana es mini viernes el 20, 20 de noviembre del 2020, y ayer fue miércoles, miércoles, el 18 de noviembre del 2020. Te amo, te quiero, te adoro, hasta mañana, bye.